Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 13 de marzo del 2022, son las 5.58 minutos de la mañana. Y arrancamos el día de hoy, esta mañana o esta mañanera educativa, con el boletín número 60 de la SEP. Dice aquí que el nuevo marco curricular para educación básica establecerá el modelo educativo integral Delfina Gómez Álvarez. Nada más para recordarles también, y vamos a empezar por eso, por las fechas. Se supone que hasta este momento, pues ya estamos a 8 fechas de que acaben las asambleas del nuevo modelo educativo. Miren, les comparto las fechas. El día de mañana, lunes 14 de marzo, va a tocar en Texcoco, ahí de donde es originaria la maestra Delfina. Después toca Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Terminamos el jueves 24 de marzo con las asambleas. Hasta el momento te he compartido casi la mayoría o gran parte de ellas que han subido a redes sociales, están en el canal, por si tú te perdiste la de tu estado, para que la revises. Y también preguntarte, ¿qué tan avanzado vamos en conocer el nuevo plan y programa cada uno de nosotros? ¿Ok? Bien, ¿qué dice Delfina? A ver, vamos a ver qué nos dicen. La dependencia debe olvidar los procesos verticales para establecer una participación democrática y en comunidad, señala el titular de materiales educativos. Las asambleas de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos de nivel básico se desarrollan de manera transversal con el propósito de establecer un modelo educativo integral que vaya desde la educación inicial hasta el nivel de licenciatura, señaló la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Resaltó que la Secretaría de Educación Pública no tendría razones de ser si no se escucharan las necesidades críticas y reflexiones del magisterio. Puntualizó que para la dependencia la parte esencial y fundamental son las y los maestros del país. A ver, aquí la primera pregunta. ¿Ustedes se sienten escuchados por la Secretaría de Educación? Seamos sinceros. Déjenmelo aquí en el chat, por favor. Al participar de manera virtual en la asamblea realizada en Colima, explicó que en este proceso convergen los distintos actores del sector, pero lo más importante es escuchar las experiencias y necesidades de los maestros frente a grupo. Es importante no solamente ver los contenidos de planes y programas, sino también las herramientas pedagógicas, los libros de texto, las prácticas que vamos a tener que trabajar y viene la necesidad de diseñar o evaluar el perfil de egreso de las escuelas normales, agregó. Delfina Gómez Álvarez afirmó que el trabajo y la participación de los maestros, supervisores, asesores, jefes de departamento y otras figuras educativas, refrenda su compromiso y vocación de servicio para dar a niños y jóvenes mejores oportunidades de desarrollo. Mencionó que se revisarán los lineamientos para la formación continua de maestros y los programas de infraestructura y equipamiento para dotar de las herramientas necesarias a las comunidades escolares. Resaltó que, ante la complejidad del entorno social, los maestros pueden hacer e incidir mucho más para lograr que las y los alumnos sean mejores personas y trabajen en colectivo. Por su parte, el director general de materiales educativos, Mars Arriaga Navarro, destacó que la propuesta curricular optó por dar la cara en cada uno de los estados mediante asambleas públicas y abrir la discusión en función de la democracia participativa. A ver, primer detalle, no son asambleas públicas. Si fueran asambleas públicas, cualquier persona que vaya pasando por ahí pudiera entrar. Y no, te llega como tal una invitación para poder asistir. Detalle que debemos de considerar. Y bueno, discusión, eso es correcto. Durante las asambleas realizadas en Guanajuato, Jalisco y Colima, consideró que la SEP debe olvidar los procesos verticales en donde el estado asume de manera exclusiva la rectoría de la educación para establecer una educación democrática y en comunidad. Comentó que, en el nuevo modelo curricular, la escuela debe ser vista como un agente de cambio para la transformación social, ya que los docentes son actores básicos para la emancipación y la justicia, sobre todo en los sectores menos favorecidos. Híjoles, esta parte de ser un agente de cambio ya lo hacía el modelo anterior, pero bueno. Arriega Navarro afirmó que la SEP, al presentar un borrador y no un documento terminado, responde al reclamo magisterial de ser parte en la formulación del plan y programas de estudio. Subrayó que la nueva escuela mexicana pretende cimentar las bases en las pedagogías del sur, las pedagogías críticas y en las libertades de las comunidades escolares. El director general de Educación Superior para el Magisterio, Mario Chávez Campos, comentó que para las 265 escuelas normales públicas y su comunidad de más de 100,000 estudiantes y 13,000 docentes, es un hecho histórico participar en la consulta de los planes y programas para educación básica. Descartó que las asambleas de análisis sean un ejercicio legitimador porque se discuten documentos sin terminar que serán nutridos con las opiniones y propuestas de educadores de diferentes instituciones que recogen el pulso territorial y la visión del magisterio. En la sexta semana de asambleas, Michoacán registró un alcance de más de 29,000 personas en Facebook, Jalisco, más de 292,000 en YouTube, Colima, alrededor de 1,500 en ambas plataformas y Guanajuato, cerca de 1,700 en Microsoft Teams. Yo en verdad no sé de dónde sacan estos números, pero bueno. A ver, hay un detalle interesante y que me llama la atención. Efectivamente es un borrador lo que nos comparte la CEP y sobre este borrador se está trabajando y están llevándose a cabo las asambleas. Mi pregunta es, termina en marzo, suponiendo que ya en marzo empiezan a trabajar con todas las participaciones del Magisterio Nacional. Ponle que lleguen a ser unas 200,000 participaciones del millón y medio de docentes que existe en México, 200,000 participaciones que realmente estén en las plataformas o en los formularios de Google que habilitaron estado por estado. Estas 200,000 opiniones que obviamente van a categorizar en cuánto tiempo lo podrían hacer. ¿Creen que realmente el documento se logre terminar para iniciar el siguiente ciclo escolar con la nueva escuela mexicana? O, y también la mayoría lo piensa así, esto nada más es una pantalla de decir, miren, esto es un documento de trabajo, así vamos a ir trabajando poco a poquito, pero ya tienen ellos en su idea clara cuál va a ser el documento final. Obviamente, no nos lo comparten porque muchas de las opiniones no van a ser tomadas en cuenta. No sé, déjame aquí abajo tu punto de vista. Ojalá que realmente escuchen al Magisterio y vuelvo al punto, que ustedes también participen aunque se ha llenado el formulario a distancia. ¿Va? Este, si tienen algo que proponer, algo que les gustaría mencionar sobre la nueva propuesta. Y esperemos, yo supongo que cuando terminen las asambleas o por el mes de mayo nos estarán diciendo, yo supongo que en la mañanera cuándo sale el nuevo programa y cómo se va a trabajar el próximo ciclo escolar. El calendario también sale en el mes de mayo. Para aquellos que preguntan del calendario escolar, regularmente sale en mayo o se pueden llevar hasta junio. Pero bueno, veamos qué sucede. Esta es la información del día de hoy. Les agradezco por haber visto el video. Denle like. Les dejo el videíto donde habla nuestra secretaria de educación. Déjenme aquí abajo su punto de vista, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran vertir aquí abajito. Y pues nada más, cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Lo que queremos hacer como secretaria es algo transversal, que sea desde lo que es educación inicial hasta educación superior, que no podemos permanecer fragmentados porque recordemos que lo que queremos es una educación integral en el alumno. para la Secretaría de Educación Pública la parte esencial y fundamental son nuestros maestros y maestras que integran esa secretaría. No habría razón de ser de esta secretaría si no estuviera la participación y si no tuviéramos la oportunidad de escuchar sus necesidades, por qué no también sus críticas, sus reflexiones, pero algo muy importante son las propuestas. Es un proceso. Ahorita se presentó esa propuesta de este plan con la intención de que se conociera, de que se diera opiniones, sugerencias y eso permite enriquecer este documento. Este proceso como toda acción va a llevar un tiempo. Ahorita no solamente la participación va a ser de ustedes, vienen otras acciones en donde están participando también gente que tiene ese conocimiento, esa experiencia teórica que para ellos es importante no solamente ver los contenidos de planes y programas, sino también las herramientas que es lo que viene también libro de texto, las prácticas que vamos a tener que trabajar y que viene la necesidad de rediseñar o evaluar el perfil de egreso de nuestros egresados de las normales. Y hoy en ustedes maestros, entre el grupo, supervisores, jefes de departamento, todas las autoridades educativas y por qué no nuestra secretaría de gobierno de cada estado. Veo que hay ese compromiso, que hay ese profesionalismo, pero sobre todo algo que nos caracteriza a los maestros que es el amor a nuestra vocación, el servicio a darle a nuestros niños y a nuestros jóvenes algo muy importante que va a ser sin duda alguna lo único que podemos ofrecerles para un futuro que puede ser para ellos la diferencia en su vida. Y junto con ello también pues estamos trabajando otras necesidades, sabemos que en educación no solamente es eso de formación de nuestros maestros el plan y si programas sino también viene la situación de infraestructura y viene la situación de apoyos y herramientas o instrumentos de aprendizaje que en su momento les daremos a conocer. Y estamos en una situación social muy complicada pero creo que los maestros podemos hacer e incidir mucho para lograr en esos niños que tenemos en nuestras manos hacerlos seres seres buenos seres felices pero también seres que trabajen en colectivo y seres que luchen por un mejor país por una mejor comunidad. Por eso maestros tenemos esa gran oportunidad de incidir en nuestros alumnos de incidir en nuestros padres de familia de incidir en la sociedad. Gracias. Gobierno de México Muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye Gracias.